Desde Nautalpan, México Disco Mobile Están tocando y la gente está rodeando Hay pompas que el cuñare Todos salen arrojando ¡Vale! DJ, DJ Central Tuñare, a tuñare Ya la rumba va a empezar Tuñare, a tuñare Ven rumbera para allá Los tambores están tocando Y la gente está rodeando A el pompas que el cuñare Todos salen arrojando ¡Vale! Mira papi, a tuñare ¡Vale! A tuñare Mira, no, a tuñare A tuñare, a tuñare Arruque, a tuñare A tuñare, a tuñare A tuñare, a tuñare A tuñare, a tuñare Como viene a tuñare A tuñare, a tuñare La música de los barrios en México Cuñare, acuñare, mira papi acuñare Cuñare, acuñare Cuñare, acuñare, care